Muchas gracias a nuestras amigas, amigos que nos acompañan esta mañana, sobre todo en los medios de comunicación que les informamos que vendríamos esta mañana aquí. Lo que buscamos es iniciar con una serie de mensajes que vamos a estar enviando a lo largo de nuestra campaña. Nosotros nos hemos ocupado de hacer saber a la población a lo largo de esta campaña a qué nos estamos comprometiendo, qué proponemos para que este gobierno pueda garantizarle una mejor calidad de vida a la gente, a qué nos comprometemos para que esta ciudad se confirme como la jefa de todas las ciudades. Pero también a partir del día de hoy nosotros queremos informarle a los capitalinos qué cosas son que nos comprometemos a que no sucedan en nuestro gobierno. Y sin duda un tema prioritario para nosotros es lo que tiene que ver con nuestros jóvenes. Nos interesa mucho, yo lo he venido planteando. Para nosotros la prioridad no sólo va a ser construir ciudadanía, perdón, construir ciudad, sino que lo más importante antes de construir ciudad vamos a construir ciudadanía. Y hemos dicho que para eso es muy importante que lo hagamos con los jóvenes. Necesitamos reconocer el importante papel de los jóvenes en esta ciudad. Yo ya lo he comentado, el 19 de septiembre nos dieron una lección muy importante de participación, de solidaridad, de apoyo, de disposición en favor de la ciudad y eso lo tenemos que reconocer. Y a partir de eso también ratificar un compromiso. Este próximo miércoles estaremos presentando con todo detalle lo que va a ser la política pública a favor de los jóvenes. El plan de acción general para los jóvenes va a ser muy importante lo que vamos a dar a conocer ahí este miércoles. Pero de manera particular convocamos el día de hoy a esta conferencia justo aquí en un lugar en donde quedó marcado la criminalización de los jóvenes y la forma tan lamentable en la que se atendió un tema que debió de haber evitado el desastre, las muertes y estos lamentables acontecimientos en los que todo el mundo sabe que derivó esta tragedia del News Divine. Una tragedia que se llevó a cabo en el 2008 y en donde conocimos de un espacio que habiendo sido clausurado de manera irregular permitieron que siguiera funcionando y este espacio, esta omisión o esta posibilidad de que siguiera funcionando habiendo sido clausurado hizo o trajo como resultado esta tragedia donde perdieron la vida estos 12 niños, 12 jóvenes que seguimos a la fecha recordando. Y muy importante también para nosotros el reiterar nosotros no vamos a darle carpetazo a este tema un tema que sigue vivo para las familias un tema que sabemos que incluso ante la nula respuesta en todos estos años sabemos que familiares de estos jóvenes, de estos niños han elevado el reclamo, han elevado la voz a nivel internacional de tal forma que este caso estamos enterados que a nivel internacional sigue vigente hay una denuncia vigente en contra de las autoridades de aquel entonces que tiene nombre y apellido muy claro Francisco Chigui era el encargado entonces de esta delegación y de que esta tragedia no hubiera sucedido porque ya había un ordenamiento para que fuera clausurado este espacio al que hemos hecho referencia para nosotros es muy importante lo hemos reiterado la labor más importante de cualquier gobierno en el mundo la prioridad es garantizar la integridad física de sus ciudadanos y su patrimonio esa es la principal labor de cualquier gobierno tiene muchas tareas de la mano pero esa es la principal labor del gobierno de cualquier lugar del mundo garantizar la vida de sus ciudadanos y nos parece muy importante para nosotros ese es un compromiso eso es relevante por eso hemos venido defendiendo todos estos temas que a veces no son los más populares cuando hablamos de alcoholímetro de fotomultas de una serie de temas donde la prioridad es muy clara garantizar la vida y la integridad de la gente que gobernamos nosotros aspiramos a gobernar esta ciudad sabemos que vamos a llegar al gobierno y por eso queremos ratificar nuestro compromiso con los capitalinos sobre los temas que no verán ocurrir en nuestro gobierno por eso aquí está patente nuestro compromiso para poder garantizar a los jóvenes a los niños de esta ciudad sano esparcimiento diversión acceso a la cultura al deporte a la educación de ninguna manera verlos como criminales de ninguna manera pensar que cuando los jóvenes salen a divertirse deben de ser perseguidos deben de ser criminalizados nosotros estamos convencidos que deben de tratárseles con respeto y que deben de jugar un papel cada vez más importante en nuestra ciudad sobre todo reconociendo que la posibilidad de cambiar el rumbo del país y también lo que impacta en la ciudad está en manos de nuestros jóvenes eso es lo que hoy hemos querido venir aquí a plantear a reiterar que para nosotros este tema no está cerrado y sobre todo lo hacemos obligados de nueva cuenta algo muy parecido a este doble agravio que viven las familias en otro caso del Repsamen por ejemplo hay un doble agravio para las víctimas hay un doble agravio para las familias de estos jóvenes que perdieron la vida porque no solamente han pasado todos estos años del 2008 a la fecha sin tener una respuesta sin tener justicia lo más importante es este doble agravio que viven hoy cuando se enteran que el principal responsable de esta tragedia igual que en el caso Repsamen ahora aspira a gobernar otra vez esta delegación por eso nos parece muy importante reiterar este compromiso ponerle nombre y apellido a los responsables y reiterar nuestro compromiso no solamente para que no lleguen a ocupar estos cargos sino sobre todo para que se ratifique nuestro compromiso de no darle carpetazo a un tema tan importante mientras nosotros tengamos voz tengamos un micrófono en frente vamos a seguir reclamando justicia para todas estas familias ponernos a sus órdenes a los amigos de los medios de comunicación si tienen algún comentario no sé si mis compañeros también quieran hacer algún comentario muy rápidamente solo ratificar lo que ha dicho Alejandra Barrales en esta posibilidad de buscar justicia nosotros ella Ricardo Pasco su servidor si entramos a la política si un día decidimos tomar esta opción de vida fue justamente para luchar contra la injusticia y contra la desigualdad no aceptamos no aceptamos que de repente haya quien diga que por qué está uno exigiendo justicia pues créanme que no hay otra forma de ser de izquierda de ser congruente en estos casos de la política si no se es sensible y si no se revela uno frente a los escenarios de injusticia solo decirles que aquí se hicieron promesas promesas que nunca se cumplieron que tenían que ver con el esclarecimiento de los hechos que tenían que ver con el resarcimiento de los daños también se intentó tapar con dinero en su momento esto igual un poco que está pasando con lo del Repsam que se quiere dar la idea de que la vida humana se puede pagar con dinero circularon cheques de parte del gobierno entonces de la ciudad liderado por Marcelo Ebrard para tratar de acallar a los familiares cosa que nos parece insensible creo que el compromiso que hoy está haciendo aquí Alejandra es de un gobierno que debe ser sensible primero que debe prevenir a toda costa cualquier hecho de esta naturaleza que no puede haber en nuestra ciudad en ninguna parte pero sobre todo en nuestra ciudad hechos de esta naturaleza y este compromiso que hoy viene a hacer Alejandra pues es muy relevante porque implica que los jóvenes tienen todo el derecho a vivir una vida libre de violencia las mujeres los jóvenes de esta ciudad deben vivir una vida plena sin violencia con educación con deporte con posibilidades de empleo con posibilidades de desarrollo y de utilizar su tiempo libre en espacios seguros solo hacer referencia que efectivamente esto tenía que haber estado clausurado que hay una omisión hubo una omisión muy grave son procesos que ocurren paralelos y la ciudad ya no puede tener esta impunidad para quien maneja giros mercantiles pero también para quien se polude con las autoridades para poder seguir operando sin las condiciones adecuadas para ello es lo que tengo que decir y pues nuestra solidaridad a quienes perdieron la vida de sus familiares en ese trágico día no más para comentar una observación que se ha hecho en el debate en el transcurso de la campaña básicamente cuando Alejandra ha planteado estos temas que son temas heridas profundas en la conciencia de toda la ciudad como el acontecimiento aquí en el News Divine también yo mencionaría situaciones en Tláhuac el colegio Rebsamen son heridas que hieren a toda la ciudadanía incluso la ciudadanía no involucrada directamente Alejandra ha sido acusada de ser vil y de ser poco ética por plantear estos asuntos y yo me pregunto ¿quién es más vil? ¿quién plantea el tema o quién trata de ocultarlo? ¿quién carece de ética? ¿quién plantea el tema o quién trata de hacer de barrer el tema debajo del tapete de la conciencia y el conocimiento de la ciudadanía? yo creo que no es ni vil ni poco ético hablar de nuestro dolor el dolor es de todos y es lo que estamos haciendo patente el día de hoy con esta presencia tan importante y con este mensaje que les deja nuestra candidata a la jefatura de gobierno y con el compromiso de que el suyo será un gobierno ético y que atiende a la gente agradecerle su presencia si ustedes no tuvieran más comentarios yo sí no tengo algo que le hiciera era usar un micrófono no su micrófono sí ya más de no su nombre no no y Leticia Morales nada más de Rafael Morales víctima fatal nosotros estamos aquí el micrófono nosotros estamos aquí porque pensábamos que venía Morena a este lugar y Morena no va a llegar aquí y no estoy de parte ni en contra de ningún partido estoy en contra de la persona que va a querer ocupar la alcaldía de Gustavo Madero y es por eso que nosotros estamos aquí no lo queremos aquí no lo vamos a dejar llegar y vamos a pelear lo que tengamos que pelear el dolor que hay aquí todavía es muy grande y no se nos va a olvidar ellos dicen que no son culpables de nada porque no lo han dicho y si son culpables porque hay una firma donde está un documento que él firmó segundo todos tienen la cara limpia pero no se quitaron el jabón bien entonces que empiecen a hacer memoria de todo lo que nos han hecho ahora nos dicen que van a llegar nos guste o no pues no van a llegar porque así tengamos que volantear toda la Gustavo Madero lo vamos a hacer y ellos ya empezaron a ver que si hay respuesta por parte de nosotros lo único que le pido si es que usted llegara a ser jefa de gobierno que no se olvide de nuestro caso porque todas las instancias de justicia nos han fallado y la principal que tuvo el mayor la mayor responsabilidad de todo esto fue la delegación Gustavo Madero y no quería asumir su responsabilidad y no digo de los servidores públicos que están ahorita sino cuando estaban en el 2008 nada más le pido eso y otra cosa muy importante que es la seguridad pública que los policías se dediquen a cuidar las calles que no nada más estén en el teléfono porque es algo bien traumante porque nos han asaltado a varios de nosotros y ellos están en el teléfono creo que les pagan para trabajar es lo único que yo le pediría por favor buenos días soy la señora Carmen Rivas Najera mamá de Leonardo Amador también fallecido en este lugar yo le pido a toda la Gustavo Madero que no permitan que el señor Chiguil llegue no permitan que las llenen de dolor tenemos 10 años de dolor la ausencia de nuestros hijos es difícil yo le pido a todos los vecinos maderenses que no permitan que este señor se vuelva a sentar porque es un personaje insensible él nunca nos dio una disculpa pública él creía y sigue creyendo que perdimos algo como un billete no señores cuando hay desfío de fondos se les permite a la clase política yo soy de esas porque el dinero va y viene pero cuando se meten con un ser querido cuando nos dan la apuñalada como el máximo órgano de la Suprema Corte de Justicia que exoneró a todos los policías cuando todo el mundo vio el tapón que hicieron y nos mataron a nuestros hijos porque todo el mundo les digo porque tengo familiares en otras partes del mundo y a ellos me hablaron y me dijeron pinche gobierno ya te mataron a tu hijo y aún así no hay responsabilidad el señor dijo que no tenía responsabilidad él firmó para quitar los sellos de clausura si siguiera clausurado mi hijo no estuviera muerto fueron jóvenes fueron niños ellos traían las armas de divertirse la policía traía armas largas no se van por favor maderenses no dejen no permitan que los llenen de dolor como el dolor que yo tengo muy buenos días soy Martín Rocha Sánchez padre de Erika Rocha Maruri víctima fatal yo también vengo estoy muy indignado y quiero acusar a Francisco Chigui que fue era el jefe delegacional el ex jefe delegacional de esta zona y este él es el culpable pedimos justicia y que no vemos justo que regrese a la alcaldía otra vez para volver a matar gente y este caso ya va a estar sentado en la interamericana de derechos humanos y lo que queremos es justicia y que no regrese la Gustava Madero porque Chigui es culpable que lo castiguen gracias si alguien quiere perdón candidata mencionaba hace un momento que no va a dejar que se dé carpetazo a este tema de News Divine como todos sabemos ya hubo una resolución por parte de la Procuraduría en torno a este caso en el cual exoneró a los funcionarios públicos involucrados en esto qué es lo que haría reabriría el caso o cuál sería la estrategia lo primero que quisiera es ratificar nuestra solidaridad con estos padres que están aquí acompañándonos el día de hoy decirles que somos aliados coincidimos en esta lucha en donde inevitablemente mucha gente le da una connotación política porque estamos al calor de una de una campana pero como lo dijo Raúl mi presidente de partido Raúl Flores hay evidencia de que tenemos yo en lo particular más de 25 años combatiendo injusticias en este país desde el ámbito laboral lo que tiene que ver con mujeres todo lo que lo que tenga que ver con con no respetar la ley con no respetar el dolor de las víctimas siempre he estado de ese lado y no me preocupa no sería la primera vez no sólo que que se enojan no sólo que me reclaman he sido perseguida muchas veces y eso no eso no me no cuenta eso no cambia mi compromiso quiero ratificar este compromiso y aprovecho para contestar sobre este planteamiento lo que nosotros vamos a hacer es que primero teniendo conocimiento de este lamentable acontecimiento nosotros nos estamos comprometiendo a revisar de manera puntual toda la política pública que tenga que ver con garantizar que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir nadie está exento de de incidentes de imponderables pero lo que hace enorme diferencia es cómo nos preparamos cómo buscamos que esto no suceda como lo acaban de comentar aquí la existencia de una firma confirmando pues que hubo negligencia que hubo no sabemos por qué omisión por corrupción por incapacidad por lo que haya sido por eso es importante llegar al fondo de estos temas exactamente igual a lo que sucede con el caso Repsamen donde hay firmas que también dan cuenta de que hubo advertencias de que estos lugares no deberían de seguir funcionando sabemos que hoy existe vigente está viva una denuncia en el ámbito internacional esa denuncia a nosotros nos obliga a darle seguimiento jurídico o sea no es un tema que esté cerrado y no sería la primera vez por desgracia que en este país es desde fuera es desde el exterior donde se retoman los temas y derivan el cumplimiento de justicia en nuestro país nosotros no vamos no traemos consigna no hay dedicatoria personal ni mucho menos lo que hay es ese compromiso de hacer justicia y hay un tema jurídico vivo al que le vamos a dar seguimiento que hubo alguna responsabilidad por ejemplo de Chiquil se le podría no sé acusar de nuevo son dos cosas una inevitable es darle seguimiento si ese tema deriva ese tema señala que hay responsables nosotros no tendríamos por qué no darle seguimiento por eso vamos a atender esa denuncia en el ámbito penal pero también hay que reconocer hoy existen avances respecto a la ley de víctimas y es muy importante revisar si todas estas personas y todas estas familias han sido atendidas respecto a lo que marca esa ley de víctimas ese sistema de protección les da garantías les da voz les da espacio les da condiciones para que sigan llevando adelante sus denuncias y para que puedan restablecerse lo más pronto posible de esta tragedia hay que platicar con ellos y hay que confirmar si están teniendo esa atención de esta ley que además hay que decirlo es una ley reciente hubo reformas esto fue posterior a la tragedia que ellos vivieron y lo cierto ustedes lo saben es que la ley puede ser retroactiva siempre y cuando sea en beneficio de la gente no la ley no puede ser retroactiva en prejuicio de la gente pero sí en beneficio qué quiere decir esto que aunque esa ley surgió posterior a esta tragedia ellos tienen que ser beneficiados de los cambios de las reformas que esa ley traiga en su condición de víctimas así que vamos a revisarlo vamos a platicar con ellos y en lo que nosotros les podamos ayudar incluso antes de llegar a gobierno con mucho gusto lo vamos a hacer bien pues si ustedes no tienen más comentarios de nueva cuenta agradecerles nosotros si ustedes están de acuerdo vamos a platicar ahorita con ustedes comentarles un poco qué nos proponemos hacer y reiterarle a los amigos de los medios de comunicación dos mensajes importantes a partir de esta fecha a lo largo de esta campaña nosotros vamos a ir recorriendo diferentes espacios de la ciudad para ratificar nuestro compromiso sobre lo que no va a suceder en nuestro gobierno acciones como esta nunca más se deben repetir de nuestra ciudad y particularmente en nuestro gobierno y dos el miércoles vamos a convocar a que conozcan el plan general de acción para los jóvenes en nuestra ciudad muchas gracias por su atención y estamos a sus órdenes gracias gracias Gracias, buen día.